Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Siempre es bueno conocer las cosas básicas del entorno, de la naturaleza, de aquello que formamos parte. Aprender un poco lo más básico en cuanto a aprovechar lo máximo a todos los niveles, ya sabéis, haciendo simbiosis con todo lo demás. Al igual que sucede, por ejemplo, daros cuenta que hay muchas plantas que, al margen de su piel, su cáscara y demás, que no suele aprovechar la mayoría de las personas, daros cuenta que, por ejemplo, las semillas de que os coméis un tomate, de que os coméis uvas, de que coméis incluso una rebanada de sandía, las semillas no las comemos, pero en realidad no las digerimos, no aprovechamos en realidad los nutrientes que tienen esas semillas. Quizá hay que pasar a trabajar esas semillas antes de digerirlas para aprovechar su potencial nutritivo y medicinal, que quizá muchas veces es superior al resto de la fruta. Ya sabéis, con las semillas se pueden hacer tanto harinas, como se pueden hacer aceites, como se pueden hacer distintos tipos de cosas que... Les vamos a sacar, digamos, esos nutrientes y esos beneficios para nuestro cuerpo, pero siempre tratándolos al margen del grueso de la fruta. Dándonos cuenta, quizá, ya digo, por ejemplo, en las investigaciones atómicas, de que empezaron las investigaciones atómicas y demás, pues lo que se pudo extraer en primer momento por medio de los científicos es precisamente eso, que ante cualquier, digamos, una piedra de un elemento químico, si tú chocar dos piedras, que, bueno, son una piedra radiactiva, pero chocar dos piedras, bueno, no vas a producir una, digamos, una explosión nuclear, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, tratando, bueno, esas semillas pequeñitas que componen, digamos, es una metáfora un poco rara, pero bueno, para que lo entendáis, o sea, esa parte que hay dentro de esa piedra, esos átomos que están en disposición de provocar una energía mucho mayor que ese choque de esas dos piedras, o sea, a nivel de chocar átomos con átomos, los núcleos con los núcleos y demás, pues provocan un tipo de energía, un tipo de facultades, se aprovechan, mucho mayores que, ya digo, simplemente con chocar dos piedras, es un poco, ya digo, es como una metáfora de lo otro de las semillas del tomate, o de las semillas de las uvas, por decirlo de alguna manera. Todo esto, ya os digo, nos muestra distintos apuntes. Daros cuenta que las recientes investigaciones científicas, o al menos las que nos cuentan sobre distintas energías extrañas, como estas energías que se investigan en estos aceleradores de ladrones, como el CERN, y otros muchos más modernos que hay en muchos sitios, o sea, todas las instalaciones, digamos, de investigaciones prohibidas, a la mayoría ocultas, pues simplemente, bueno, nos dan de vez en cuando alguna noticia, pero en realidad no sabemos hasta dónde llegan esas investigaciones, o sea, a qué nivel están ya, digamos, de sabiduría en esas investigaciones, y por supuesto, qué es lo que buscan en realidad, tener ese tipo de conocimientos. Ya digo que las distintas investigaciones ya por encima, aunque sería en realidad por debajo, a nivel, eso, subatómico, en vez de a nivel atómico, a nivel subatómico, más pequeño todavía, pues en estas instalaciones como las que os cuento, pues sabéis que se maneja incluso el tema del viaje en el tiempo, según algunos, digamos, investigadores que muestran, digamos, ese camino en cuanto a la aceleración, digamos, de ciertas partículas que van más deprisa que la luz y demás. Pero, bueno, algunos experimentos y algunas investigaciones que hay, que al parecer tienen origen en todos estos centros y en todas estas gentes, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, sabéis que hace un par de años, desde que estaba iniciando el canal, hice algunos vídeos sobre el tema, pero bueno, ya sabéis que todos los viejos lo corréis porque, bueno, grabado con un telefonillo, que por ahí queda, por ahí alguno, y era de los que mejor se veía, y ya veréis que, bueno, que si se corta, que si más, era como más oírme sin ver imagen, mejor apagar la imagen y, bueno, oír, ya digo, como si fuera la radio. Pero ya digo que estas investigaciones sobre la partícula de Dios, la partícula divina, ese bosón de Higgs que nos mostraba, eso, el mundo subatómico, al igual que la composición de los elementos, en primer lugar, a nivel atómico, digamos que nace de la cantidad y de las asociaciones que hay entre los neutrones y los protones en el núcleo, digamos, de cada átomo, a nivel subatómico nos encontrábamos con esos bosones y esos fermiones que son, al igual que los protones y los neutrones, son lo que a nivel subatómico va conformando, o sea, daros cuenta que a nivel atómico se forman los elementos que conocemos, nitrógeno, potasio, o sea, todos los elementos químicos que conocemos se forman en base a la cantidad de protones y neutrones que haya en el núcleo de un elemento, o sea, un átomo es de una cosa u otra en relación a eso. Pues, a nivel subatómico, esos átomos, o sea, tienen más una cosa u otra, o las cosas de las que están compuestas tanto los átomos como los neutrones, como los protones y demás, o sea, los elementos más pequeños de los que está compuesto eso, o sea, nacen de esos fermiones y esos bosones, o sea, contra más pequeño, estamos viendo, como os he dicho, con las semillas y esa energía atómica, o sea, contra más pequeño, el poder de reacción de los elementos, eso sea quizá más grande y más fantástico e increíble, al menos para la mayoría, o sea, los resultados que tienen que obtener con ese tipo de pruebas, en los que gastan esas grandes fortunas en esas instalaciones totalmente ocultas, privadas, prohibidas a la mayoría, pues evidentemente tienen que ser cosas fabulosas, o sea, no estamos hablando de hacer una receta contra un resfriado ni nada de eso. Daros cuenta que, siguiendo con las investigaciones estas raras, también hay por ahí algún vídeo de los viejos, en los que, bueno, todos estos temas sabéis que, os digo que los tengo que ir tratando poco a poco de distintas formas, ya sabéis, unos apuntillos en unas y otros en otros, pero sobre el tema de este oro monoatómico, monoatómico, esa quizá dicen sustancia de los alquimistas, esa sustancia que buscaban los alquimistas, esas historias del oro de los alquimistas, o sea, este oro monoatómico, este hormus, hormes, oro blanco, ya digo, incluso muchos lo han llamado el oro de los dioses, asociándolos, bueno, a ciertas historias sobre estos anunnakis que hay de la antigüedad, pero ya digo, a unos niveles quizá no de, bueno, de los vídeos, de la información que corre más por internet, que si de una atmósfera y demás, sino quizá a otros niveles en los que, ya digo, como este hormes, este oro monoatómico, según hay algunas investigaciones en que, bueno, este elemento ya se ha logrado, digamos, materializar, por decirlo de alguna manera, ya es una cosa que se puede comprar, si bien, quizá, solo por unos pocos, quizá de ahí esa ansia de poder y de amasar grandes fortunas que tienen, digamos, los personajes que de verdad tienen el poder, quizá para conseguir una pequeña parte de ese oro monoatómico necesitan una gran fortuna, pero quizá esos elementos mágicos, por decirlo de alguna manera, ya digo, no son solo del oro, ya digo que hay, por ahí, investigaciones en las que, bueno, algún personaje, pues, ha resuelto a encontrar esas recetas, esas recetas de, digamos, esos elementos alquímicos, pero que ha descubierto que no solo, digamos, se extraen del oro, no solo hay oro monoatómico, por decirlo de alguna manera, sino que hay, por ejemplo, cobre monoatómico, platino monoatómico, plata monoatómica, o sea, todos los elementos, como os digo, tienen algo dentro mucho mayor que lo que nos muestra, bueno, eso, la composición atómica, quizá hay una composición subatómica que yendo a eso, a ese puntito y trabajando con él, se consiguen unos resultados mucho más grandes que el aporte, digamos, que puede tener cualquier elemento químico, ya sabéis, el potasio, el nitrógeno, todos estos elementos, tanto a las plantas como a nosotros, nos dan unos resultados, digamos, en nuestro crecimiento, en nuestra, digamos, en nuestra salud y demás, pero quizá, tratando de administrar, digamos, esos elementos a un nivel, con unas recetas, ya digo, al igual que puedes tratar las semillas de una manera y luego la fruta de otra, pues puedes tratar, quizá, esas partes tan pequeñas de una forma que nos beneficien de una forma muy distinta. Ya digo, las informaciones que hay sobre estos temas del oro monoatómico y demás, el hormes, el hormus, son desde la antigüedad, daros cuenta que aquel mítico Guandi, aquel, bueno, emperador amarillo que dicen, ya dicen que buscaba ese oro con ahínco, ese oro que ingería para incluso llegar a la inmortalidad, es lo que cuentan algunas historias, pero, ya digo, las historias reales, científicas de hoy, nos evidencian que quizá esas sustancias, ya digo, que incluso nos podrían dar, por decirlo de alguna manera, esa percepción que podían tener estas historias de los brujos, de los magos de la antigüedad, que simplemente con eso, con el poder quizá de su conciencia o lo que fuera, podían crear lo que fuera, o sea, podían crear fuego, podían crear, dominar a los elementos, pues quizá el poder de estos elementos es hacer reactivar también en nosotros ciertas partes que no tienen que ver nada con alimentarlas con potasio y magnesio, ciertas partes que nos dan quizá un poder más grande, una percepción más grande, una forma de entendernos y entender todo lo demás mucho mayor de lo que en esta realidad entendemos, como os he dicho en algún capítulo, por ahí en alguna frase, lo que podemos ser de verdad es mucho más grande que lo que podemos soñar en esta realidad, o sea, eso es evidente. Daros cuenta que todas estas historias, ya digo, incluso nos asocian, pues bueno, a esos personajes de la antigüedad, bueno, con el tercer ojo, estos dioses que tenían, digamos, un poder extraordinario, asociados a esa piñal, que en realidad es lo mismo que os estoy contando, al igual que en los elementos está, digamos, ese elemento monoatómico, en los átomos están, ya digo, estos protones, estos neutrones, en un tomate están las semillas, en nosotros también hay una parte que es mucho más grande, mucho más poderosa que todo eso, pero que quizá, como pasa con, digamos, con los elementos subatómicos, no es tan fácil de ver ni tan fácil de trabajar con ellos, de tener la percepción y, digamos, la fuerza de utilizarlo, o sea, pues con la piñal pasa igual, quizá nosotros simplemente somos un envoltorio, digamos, de un pimiento, por decirlo de alguna manera, compuesto de distintos elementos con un tipo de vida, pero que, yendo al fondo del asunto, está, bueno, un ser mucho mayor, basado en esa parte diminuta, que quizá también está compuesta por otras partes más diminutas, que serían las que nos harían, incluso siendo más pequeños, eso, mucho más grandes, como la energía atómica. Trabajar con eso tan pequeño que está tan oculto, dentro de nosotros, no hay que buscarlo fuera, dentro de nosotros, nos hará tener un nivel de percepción y un poder a todos los niveles mucho más grandes. Ya digo que hoy en día, desde estos síntomas del despertar, que, bueno, hay mucha información en la red, en que quizá reactivando esa parte de nosotros, esa piñal, ese tercer ojo, esos chakras, ya sabéis que hay historias desde todos los puntos de vista, porque todo está basado en, digamos, cuentos, formas de contar las cosas de los escribas de la antigüedad y sus diferentes interpretaciones, pero quizá todos querían contar lo mismo, todos tienen el mismo mensaje, ya sabéis, simplemente hay que ir un poquito más allá de ese cuento de princesas, con el que se engatusa la mayoría, con eso que envuelve esa esencia que tiene cada libro. Y ya digo, desde esos síntomas del despertar, a esos síntomas que también extrañamente comparten, digamos, los bipolares, o ya digo, estos síntomas que cierta gente tiene, porque tiene extrañas, eso, extrañas fuerzas que se tratan con, digamos, un síndrome u otro, quizá ocultan esa parte tan importante y tan grande que de verdad somos y que es lo que de verdad estamos aquí, para despertar eso que somos, digamos, en lo más interior de nosotros. Y como siempre os digo, muchachos, pues eso, que somos uno, que soy otro tú.